¿Por qué el Liverpool perdió de esta manera tan desastrosa ante el Nottingham Forest? Bienvenidos a todos a este vídeo en el que tomando las palabras de Van Dijk y de Arnes Lowe tras esa derrota del Liverpool por 0-1 ante el Nottingham Forest y teniendo en cuenta también un artículo de The Athletic, vamos a analizar, hablar y a profundizar en por qué el Liverpool cayó de una manera tan estrepitosa en casa ante el Nottingham Forest. Y es que vamos a ir rápidamente con lo que dijo Virgil van Dijk a grandes rasgos. Dijo que fue una tarde decepcionante, palabras textuales del Neerlandes, algo que no queríamos que sucediera, pero tenemos que darle la vuelta a esto. El martes hay otro gran partido ante el Milan en Champions. Si uno se obsesiona con las cosas, solo se va a volver en contra de uno mismo. Y es que, repasando las palabras de Virgil van Dijk tras el partido, decía que fue un día decepcionante, el resultado, también la mayor parte del rendimiento fue demasiado precipitado y perdimos demasiadas segundas ocasiones, balones, sabemos lo directos que eran y así que jugando contra un gran delantero a veces puedes perder un desafío y tienes que estar listo para la segunda pelota. Y cada vez que había una segunda pelota, ellos estaban del lado correcto de la misma. Ellos ganaron impulso y cumplieron con su trabajo, pero nosotros no estuvimos a la altura. Dice Van Dijk. Es el punto decepcionante. Es difícil para mí decirlo. Tras el parón internacional que no ayudó, todos regresan a diferentes lugares y juegan de una manera diferente, pero aún así creo que incluso hoy, cuando no estuvimos en nuestro mejor nivel, creamos oportunidades y debería haber ido mejor. Pero es una actuación con la que definitivamente no estamos contentos. Esperamos mucho más de nosotros mismos. Y perder en casa es algo que no puede suceder. Tenemos que darle la vuelta rápidamente y ese será nuestro objetivo. Lo intentamos de todos los modos, pero creo que nos apresuramos demasiado. Metimos el balón en el área demasiado rápido o jugamos demasiado y entonces no consigues ese impulso que quieres tener. Y es que dice que fue una tarde decepcionante, algo que no queríamos que sucediera, pero tenemos que darle la vuelta a esto y hacer que esto sea una especie de control de realidad, un clic, para ser mejores el resto de la temporada. Aprender de lo sucedido, porque si quieres lograr cosas esta temporada, el contraste entre los partidos que jugamos es demasiado grande. Ahora de cara al partido del Milan, obviamente estamos decepcionados, pero como deberíamos estar, ¿no? Pero también recordamos que el martes es otro gran partido. Si uno se obsesiona con estas cosas malas, solo se va a volver en contra. Deberíamos estar enfadados, pero en un par de horas ya estaremos pensando en figurarnos para este partido del Milan, que también es un gran partido. Esto decía Van Dijk después del partido, ¿no? Repetía la palabra decepcionados, inaceptable. Entonces en The Athletic se preguntan ¿Qué fue lo que salió tan mal en el partido del Liverpool contra el Nottingham Forest? Arnes Lott no se anduvo con rodeos en calificar de gran revés la sorprendente derrota del Liverpool ante el Nottingham Forest. Y Van Dijk lo calificó como inaceptable. Lleva más tiempo en Liverpool, sabe también lo que es estar ahí. Después de toda la positividad generada por las tres victorias en los primeros tres partidos de Premier League esta fue una dolorosa vuelta a la realidad, ¿no? Quizá, a una realidad quizá que podíamos esperar al inicio pero que dado el buen inicio de temporada pues es como un hostia en la cara, ¿no? El desempeño fue plano, terriblemente inconexo y muy alejado de la fluidez y del control que el Liverpool mostró en esa contundente victoria ante Old Trafford hace dos semanas. ¿Qué se desperdició en este partido, no? ¿Y qué debe hacer Slott para enmendar las cosas ahora que la atención se centra en el partido de Champions ante el Milan en San Siro? Ni mucho menos suficiente en ataque. Slott se dirigió directamente hacia el cuarto árbitro Anthony Backhouse cuando sonó el pitido... ¿Anthony Backhouse? Bueno, cuando sonó... ¿Esto está bien puesto? A ver... Ah, sí, sí. O sea, pero no era Anthony Taylor el árbitro. Bueno, bien. Cuando sonó el pitido final ya que parecía descontento por la falta de tiempo adicional, ¿no? Cinco minutos señalado por Anthony Taylor... Michael Oliver, perdón. En verdad parecía que el Liverpool podría haber jugado una hora más y aún así no habría encontrado la manera de anular ese gol de Hudson de hoy. Eso estoy de acuerdo. Dio la sensación en este partido que podríamos haberse ido jugando hasta ahora, hasta domingo por la noche y seguiríamos fallando pases y fallando... Es que ya no ocasiones. Es que ocasiones prácticamente ni generamos en la segunda parte ocasiones de verdad. Los locales tuvieron el 69% de la posesión y tocaron el balón 34 veces dentro del área del Nottingham Forest, pero su falta de amenaza real se vio subrayada por unos expected goals de solo 0.94, como se puede ver aquí debajo. Su única gran oportunidad definida por Opta fue para Diego Jota a mitad de la primera mitad, de la primera parte, cuando se remató ese centro de Alexis McAllister. Aquí veis el mapa de calor. Todo en el centro del campo por la banda, ligeramente rojo en la izquierda, porque esto fue en la primera parte. Pero poca cosa. Poca cosa, poca cosa. Fue un partido en el que no tuvimos realmente ocasiones de gol. Hubo alguna en la primera parte, pero en la segunda con el 0-0 y luego con el 0-1, cuando más tienes que apretar, el equipo fue bastante plano. Sin espacio para explotar en la defensa contraria, el Liverpool nunca logró dominar el bloque bajo del Nottingham Forest, una característica de su juego de ataque bajo el mando de slot ha sido la velocidad y la precisión para abrir el campo de los rivales. Pero el sábado su toma de decisiones para abrir este espacio de los rivales fue defraudó, ya que sus jugadas prometedoras no dieron resultado en repetidas ocasiones. La paciencia y la compostura escasearon. Hubo mucha precipitación y muchas imprecisiones. Tuvimos mucha posesión del balón, pero solo pudimos crear 3 o 4 ocasiones, lo cual no es suficiente. Dijo Arn Slott, que es consciente del fallo, ¿no? Si jugamos tanto en su campo, tenemos que hacerlo mucho mejor. Perdimos el balón muchas veces en situaciones sencillas, muy de acuerdo con esto. Muchas veces las actuaciones individuales con posesión del balón no estuvieron al nivel del que estoy acostumbrado con estos jugadores. Van Dijk añadía que fuimos demasiado rápidos, enviamos el balón al área demasiado rápido, no jugamos el balón lo que teníamos que jugarlo y no logramos el impulso que queríamos. El contraste entre los partidos que hemos jugado es muy grande, ¿no? Lo bien que lo has hecho en unos y lo mal que exististe ante al no tengan Forrest. El Liverpool solo recuperó el balón en el último tercio en 3 ocasiones, solo 3 recuperaciones en el último tercio, en comparación con las 7 veces que lo conseguiste en Old Trafford, ¿eh? Fuera de casa. Mientras el Forrest anuló con éxito esa presión al lanzar el balón largo hacia Chris Wood, que bajara y que se buscara la vida. El impacto del parón internacional, el parón por selecciones. No creo que haya tenido nada que ver, insistió Slott cuando se le preguntó sobre el regreso de su equipo tras ese parón. Me gusta que responda así porque entonces me creo que pusiera ese 11 titular, repitiendo otra vez el 11, porque los veía bien. Porque si hubiera dicho que el parón no se ha afectado, hombre, no tendría mucho sentido si luego pones el mismo 11 titular, ¿no? En fin, los jugadores volvieron fuertes y vio un equipo que quería luchar hasta el final, así que en mi opinión no tuvo nada que ver con la energía. Las pruebas sugerían lo contrario. ¿De qué otra manera se puede explicar si no este partido tan mediocre? Toda la alineación titular del Liverpool había estado fuera de su país por compromisos con selecciones. Salah jugó a un Botswana a mitad de semana, mientras que Luis Díaz, Macari Serial y son recién regresaron a Kirby el jueves después de estar por Sudamérica. El aspecto físico fue un problema. El Liverpool ganó solo el 44% de sus duelos y los números de la línea de ataque fueron particularmente decepcionantes. Salah ganó 2 de 8 duelos, Díaz 2 de 7 y Jota 2 de 6. El Forest desconcertó a los locales con un enfoque más combativo y lo convirtió en el tipo de duelo con paradas y arranques que les convenía, ¿no? Un juego más del choque, más de parar el juego, que no haya fluidez y demás. Perdimos demasiadas segundas pelotas en el video de Van Dijk. Sabemos lo directos que son, así que jugando contra un delantero grande a veces puedes perder ese desafío, pero tienes que estar listo para la segunda pelota. Ahora os explicaré esto. Cada vez que había una segunda jugada, ellos estaban del lado correcto de la misma. Una segunda jugada es cuando el portero lanza el balón. Esa primera jugada que salta el defensa y el delantero es la primera jugada que hay, ¿no? La segunda jugada es estar pendientes de dónde cae el balón, ¿no? Es decir, le mandan el balón a Chris Wood, Chris Wood la baja o la controla o como sea, ese balón que queda botando es ahí donde fallaba el Liverpool, donde no estaba el Liverpool, donde sí estaba el Nottingham Forest. Y eso es eso de lo que se queja Van Dijk, que en esos balones que recibía Chris Wood o que los intentaba bajar, que por eso estaba ahí arriba, no había un Sobosla, un McAllister, un propio Van Dijk que recogiera ese balón y recuperara la posesión, ¿no? Ellos ganaron impulso en términos de ganar esos desafíos. Hicieron muy bien su trabajo y lo que respecta a nosotros no fuimos lo suficientemente buenos. En lugar de aumentar la presión en la segunda mitad, el Liverpool se achicó, se hizo más pequeño. El triple cambio de slot a la hora de partido empeoró el encuentro. Con la entrada de Darwin, Gakpo y Bradley, Alexander Arnold pasó al medio y el cambio a tres defensores al final no ayudó a mejorar las cosas, ya que el Forest aguantó cómodamente. El medio campo había sido un área de gran fortaleza en esos tres partidos, pero el nivel bajó. Sobosla y perdió la posesión 18 veces y Gravenberg lo hizo en 12 ocasiones. 18 y 12. Habían jugado 90 minutos en el partido de Nations League con Hungría y Países Bajos hace cuatro días. Cuando se le preguntó sobre el efecto del parón de selecciones, Van Dijk dijo que es difícil decirlo, todos regresan de diferentes lugares y jugando de una manera diferente, pero debería haber ido mejor. Esperamos mucho más de nosotros mismos y perder en casa es algo que no puede suceder. Teníamos que ser más agresivos. El Liverpool podría haber igualado el récord que el club estableció en 2005 al mantener su portería cero en sus primeros cuatro partidos de liga en una temporada. El Forest, jugando tan atrás, el equipo de Slot rara vez pareció recibir goles y los visitantes solo tuvieron cinco toques dentro del área de penalti de Liverpool y registraron unos expected goals de solo un 0,6. Sin embargo, un empate deslucido se convirtió en una derrota perjudicial porque el Liverpool se desactivó y pagó un precio caro. Se volvió menos compacto y más fácil de superar después de los cambios. Parecía que no había peligro cuando Anthony Elanga encontró a Hudson Odoi con una hermandada derecha, pero el ex del Chelsea recortó hacia adentro y superó a Bradley con demasiada facilidad. Ibrahim Akonaté también reaccionó con lentitud y Alisson no se cubrió de gloria cuando fue superado desde fuera del área. Perder un partido en casa con nuestros aficionados es lo más frustrante para nosotros, dijo Alisson en Sky Sports. Jugamos mejor que el oponente, no merecíamos perder, dice Alisson, pero el fútbol es así a veces. Solo dimos medias oportunidades, pero el oponente marcó. Das media ocasión y en la Premier te vacunan. Deberíamos haber finalizado nuestros contraataques en ataque y deberíamos haber defendido mejor nuestra área. Teníamos que ser más agresivos. Hudson Odoi tuvo demasiada libertad para hacer lo que quería, con el balón, triblar hacia adentro y disparar. No defendimos bien y tenemos que mejorar para el próximo partido. ¿Por qué ahora qué? El Liverpool tiene poco tiempo para lamerse las heridas. Tras entrenarse en Kirby este lunes, volará a Milan para jugar su debut en esta Champions este martes ante el Milan en San Siro. El equipo de Pablo Fonseca dejó atrás un comienzo difícil, con una contundente victoria 4-0 ante el Venecia. Este sábado, su primera victoria de esta temporada en Serie A. No habrá ninguna reacción impulsiva por parte de Slot, pero tiene mucho que reflexionar, dada la escasez de lo que se ofreció ante el Forest. Se espera que el fichaje del verano, Federico Chiesa, sea no esté en el equipo por primera vez después de perderse este partido del fin de semana, mientras realizaba más entrenamiento individual. Si quieres obsesionarte con las cosas, eso solo te traerá consecuencias negativas, afirmó Van Dijk. Ya estamos pensando en recuperarnos y estar listos para el martes, así que vivimos nuestras vidas, pero la decepción sigue ahí. Así que esto sería un poco lo más destacado de esta derrota, ¿no? El equipo no estuvo fino arriba, perdió muchísimos balones, no consiguió hacerse con las segundas jugadas, y la presencia en el área rival fue mínima. En fin, una lista de catástrofes prácticamente en este partido que suponieron esta derrota del Liverpool ante el Nottingham Poules. Pero, como decíamos al final, no hay tiempo para lamerse a las heridas y hay que pensar en el próximo partido ante el Milan. Decidme en comentarios qué fue lo que más os decepcionó de este partido, si después de ver este análisis entendéis un poco más qué es lo que pasó, si de cara a este partido, bueno, ya haremos la previa, ¿no? Pero haríais más rotaciones y demás, pero bueno, ¿cómo visteis vosotros el equipo después de haber reflexionado unas horas y después de haber visto esto, cómo lo veis? Y qué os parecen las declaraciones de Van Dijk y de Arnes Lott, por ejemplo. Así que amigos, darle like, suscribiros para más, y nos vemos en el próximo vídeo. Ya ven, chao, y ánimo, que esto acaba de empezar. ¡Gracias! ¡Gracias!